¿Qué tal mis dementes? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, mis amigos, ando por acá a orillas de un río porque vine por aquí a hacer un poco de ejercicio con un par de amigos ya saben, para bajar un poco los kilitos esos que nos dejó la cuarentena y además les dije, bueno, denme chance, además de hacer ejercicio de llevarme por ahí una caña y me vine aquí a este río, amigos, porque quiero probar una nueva carnada para mojarras y tilapias, se supone que también es para tilapias que me pasaron por ahí un suscriptor la verdad es que nunca la he probado pero este lugar normalmente aquí hay algunas mojarras pequeñitas, desde luego pero ya desde ese momento vamos a saber a ver si puede funcionar porque próximamente tenemos por ahí una salida a un lugar donde se supone que sí hay tilapias grandes entonces digamos que me estoy preparando para ese día así que mis amigos ya saben, vamos a estar pescando por aquí un rato no voy a estar tampoco mucho tiempo pero bueno, yo creo que puede quedar un buen videito por ahí de pesca de pequeñas especies les voy a estar dando por ahí algunas recomendaciones y también, desde luego, si funciona esta carnada se las voy a compartir al final de este video ok amigos, vamos con lo primero lo primero para pescar estas mojarras tenemos que usar línea delgadita muy muy delgada porque créanme que los pececitos allá abajo suelen notar bastante la línea a mí me ha tocado usar de repente una línea más gruesa porque no traigo más y la verdad sí marca bastante la diferencia entonces además, con esta todavía podemos sentir el pececito un poco más la pelea que si trajeramos una línea muy gruesa lo segundo, estoy poniendo por aquí un split shot o un plomo de pellizco como sea que lo conozcas la razón de esto es que yo quiero que mi carnada se vaya hasta el fondo normalmente al fondo de lo que sería tu embalse, tu río donde estés pescando ahí van a estar las mojarras o las tilapias en todo caso que quieras pescarla si te vas un poco más arriba digamos que va a haber mucho pececito más pequeño como sardinas, como algunos otros pequeños gupis pequeñitos que son normalmente los que empiezan a mordisquear un poco la carnada y la quitan prácticamente de hecho yo creo que puede ser un buen experimento podría meter la cámara abajo del agua e intentar pescar sin peso para que vean como ni siquiera cae a lo que sería el fondo y ya por ahí los pececillos pequeños se acaban la carnada después lo que tenemos que poner sería el anzuelo miren nada más el tamaño de anzuelo que traigo aquí yo creo que este debe ser como un 20 sobre 0 aproximadamente hay que elegir el tamaño adecuado porque por aquí como les dije no hay peces muy grandes entonces necesito desde luego un anzuelo muy pequeño otro tipo de anzuelo que podría usar miren sería algo como esto que también tiene un tamaño pues bastante adecuado aún así el que traigo es un poco más pequeño y el otro tipo de anzuelo también bastante clásico es de este estilo este por ejemplo nos serviría más amigos para pescar con otro tipo de carnada por ejemplo lombrices, grillos o cualquier otra cosa porque tiene un poco más de cuerpo si ves no hay comparación entre este otro por ejemplo este nos hubiera servido muy bien la ocasión anterior donde estuvimos pescando con lombriz viva aquí pones un poco más del cuerpo de la lombriz y ya solamente dejas el anzuelo expuesto entonces es el arreglito muy sencillo para pescar mojadas ok amigos pues vamos a empezar ya puse por acá la carnada como les digo en un momento más déjenme ver si funciona primero y luego ya se las voy a compartir estoy viendo por aquí pero no veo esta vez no veo mojarras ahí está amigos la primera mojarrita es de las que les presentamos también en aquel video que se les llama mojarras copetonas si recuerdan ya sacamos una de muy buen tamaño estas desde luego que van a estar bien pequeñitas pero como les digo solamente es ver si realmente si lo atacan si si les llama la atención ve nada más el tamañito que tiene esta mojarrita pero aún así tiene bien marcados los colores los que les decía siempre tienen como estas motitas en azul muy bonitas es como una azul turquesa ya va una ya va una vamos a más esta pequeñita amigos yo la estaba viendo desde acá arriba esta pequeñita le quitó la carnada a una más grande como que la que estaba un poquito más grande quiso no sé si engullirla mejor la soltó un poco y esta rápidamente aprovechó y se la quitó es más o menos del mismo tamaño uy se me cayó amigos yo siempre tenía esta curiosidad normalmente bueno al menos yo empecé con este tipo de pesca desde luego incluso sin caña lo hacía pescando ahí con un bote un sedal y un anzuelo era todo pero bueno quiero hacer esta encuesta a ver las personas que me están viendo de otros países otros lugares a ver si ustedes también empezaron con este tipo de pesca pescando a lo mejor estas pequeñas mojarritas o alguna otra especie este no sé me gustaría saber ustedes amigos qué especie empezaron pescando cuál fue la primera que empezaron a pescar y si empezaste así igual que yo pescando con un bote con un sedal y un anzuelo mojarritas o cualquier especie pues deja tu like para ver a ver cuántos empezamos a pescar así y si empezaste a pescar con alguna otra especie en los comentarios te voy a estar leyendo a ver de dónde eres y qué especie empezaste a pescar amigo me da curiosidad a ver qué especies fueron las primeras con las que se engancharon en este deporte ahí viene una ahí viene una hay muchísimas sardinas amigos aún así miren si la alcanzan a agarrar y si al menos hasta ahorita estoy sacando más mojarras que sardinas aunque sardinas hay no tienen idea cuántas sardinas hay ahorita a ver si puedo meter la cámara abajo para grabarlas no se quedó manchada del arbolito miren esta es de las que andaba ahí que son un poquito más grandes he visto todavía otras que están un poquitito más grandes todavía miren nada más qué chulada qué bonitas están creo que ya se los he dicho amigos pero bueno yo disfruto pescar cualquier cosa a mí lo que me gusta es pescar independientemente si son grandes si son pequeñas desde luego que las grandes se disfrutan un poco más desde luego no te lo voy a negar pero bueno miren nada más qué chulada de pececito y de hecho ahí se llevó la bolita de carnada para que se lo coma de regalo voy a irme para aquel lado amigos para ver si desde allá puedo tirar porque las que estoy sacando las estoy sacando de aquella parte entonces pues mejor vamos por aquel lado apenas iba cayendo amigos miren creo que si está dando resultado porque como les digo estoy agarrando puras mojarras y traigo un anzuelo bastante pequeño como para poder agarrar sardinas también algo tiene esta carnada creo que si fue un buen dato el que me pasaron por ahí otro detalle amigos que se me pasó decirles es que el plomo de pellizco usted que pongan debe ser muy pequeñito de hecho de los más pequeñitos porque lo que pasa es que las mojarras agarran esto y si sienten un poco de depresión de ahí en ese momento lo van a soltar entonces como este es tan pequeño incluso se lo están llevando así yo puedo sentir en el momento que ya se están llevando la carnada y solamente la enjalo por ahí para hacer el enganche entonces solamente para que cuiden ese detalle no pongan uno muy pesado porque es al menos con estas pequeñas especies es bastante difícil a lo mejor si subiera un poco más grande tal vez no hubiera tanto problema pero así por ejemplo si pones un plomo pequeño puedes pescar tanto grandes como chicas no va a haber tanta diferencia ahí miren la primer sardina como les digo si traigo un tamaño considerable para las sardinas pero al menos de momento he ganchado más mojarras que sardinas vamos amigos creo que aquí hay más sardinas miren otra más vamos a regresar otra mojarrita más casi todos creo que son hembras porque los machos desarrollan una bolita por aquí como una pese de frente pero creo que en el momento todas son hembras ok amigos vamos a ver algunas tomas bajo el agua para explicarles exactamente lo que les comentaba antes aquí quiero que vean la principal atención que es que cuando avientas un pedazo de lo que sea las sardinas son las primeras en atacarlo aquí quiero que veas exactamente como apenas cae algo y rápidamente lo mueven de lugar ni siquiera llega a tocar el fondo de hecho aquí si pones atención hay una mojarrita que intenta quitarle la comida pero como ves al ser la gran mayoría sardinas por ahí le ganan la batalla y es difícil que puedan agarrar lo que sería el alimento o la carnada en la parte superficial por eso es importante utilizar ese tipo de plomos ya sea un plomo de pellizco o algún plomo de cualquier otro estilo a partir de este momento mis amigos quiero que vean como todas las mojarras que andaban en esa zona están pegadas prácticamente al fondo incluso unas por ahí vas a notar como están comiendo sedimento pegado en las rocas en los palitos que hay por ahí tirados y en la parte superficial solamente hay sardinas y algunas otras especies justo aquí en este momento se ve exactamente lo que te decía antes mojarras pegadas al fondo y en la parte superficial solamente sardinas y otras especies entonces por eso es la vital importancia que utilices por ahí un plomo pequeñito para que tu carnada se mantenga lo más que se pueda en el fondo y puedas agarrar este tipo de mojarritas que andan por ahí en alguna otra ocasión he podido grabar tilapias y es exactamente el mismo comportamiento bueno amigos ahora sí después de estas tomas bajo el agua vamos a intentar capturar la última y nos vamos porque ya se me está haciendo tarde ahí como cuando decías cuando jugabas fútbol con tus amigos el gol gana y ya nos vamos ahí va una ahí va una ahí va una ahí va una uno es que les digo que hay demasiadas sardinas no sé exactamente porque aquí haya tantas aquí puede ser un buen lugar para venir a agarrar carnada vivo porque está lleno llenísimo que está uy amigos alcancé a ver unas mojarras que están allá un poco más lejos a lo mejor el hecho de que no me vean tanto puede ser que funcione mejor dije que la última nos vamos amigos pero como siempre en la pesca también déjenme hacer un último tiro porque ya hay unas más grandes ya me están esperando por ahí en el carro pero bueno que se esperen un poco vamos a ver si agarramos una poquito más grande para que sea la despedida amigos pues ya llegó mucha gente a bañarse por aquí no sé escuchan por ahí el ruidazo que traen y bueno pues andan andan por acá entonces les voy a mostrar rápidamente lo que sería el secreto de la carnada que estoy utilizando porque ya no me van a dejar pescar aquí miren nada más lo que traigo por acá lo que traigo por acá mis amigos es esto este es el ingrediente secreto alimento para perros amigos así como lo están escuchando por ahí fue la receta que me pasaron de hecho la persona que me lo pasó me dijo sirve para mojarras para carpas y para tilapias incluso si alguien se quiere adelantar y probarlo con las carpas yo aún no lo he hecho pero se supone que sí funcionó entonces lo que hice fue moler todo este alimento no lo utilices así directamente porque este alimento como que agarra agua se infla y se te va a zafar rápidamente del anzuelo lo que hice fue molerlo todo después agarré una parte de harina de maíz y otra de harina de trigo en las mismas proporciones y así la revolví de hecho esta mezcla de harina de trigo y harina de maíz te la he mostrado ya con otras recetas solamente va cambiando digamos el ingrediente que le da por ahí el sabor entonces amigos amigos esto fue lo que estuve utilizando para pescar estas mojarras como les digo la idea era probarlo aquí a ver si funciona y después probarlo en otro lugar con mojarras más grandes o con tilapias más grandes y por ahí también me queda pendiente probarlos por ahí con carpas que se supone que también funciona de hecho si alguien de ustedes ya lo ha probado ya las ha utilizado por aquí pues en los comentarios vamos a estar leyendo a ver si funciona nosotros de momento aquí ya funcionó y bueno mis de mentes de esta manera terminamos con este video como les dije iba a ser muy express porque ya me están esperando ahí arriba en el auto solamente quise venir por aquí a probar esa nueva carnada aún así espero que el video les haya gustado y además que si les pueden servir por ahí los consejos que les di para pescar este tipo de especies pequeñitas pues yo más que encantado por ahí es una pesca muy divertida como siempre se los digo para hacer con niños o con personas que no están acostumbradas a lo mejor a tener tanta paciencia como para pescar no todo un día entero puedes venir una hora simplemente y pescar rápidamente algunas pequeñas especies al final de cuentas es bastante divertido si este video te gustó no olvides dejar tu like de suscribirte a este canal y de apoyarme desde luego compartiendo este video por ahí con tus amigos muchas gracias por habernos acompañado en un video más y nos vemos en la próxima amigos pescadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!